Así no más De fácil fue cruzar una mirada y enamorarme de más Cuando llegué me vino al pensamiento imaginarme que eras mía Y de repente que despierto de ese sueño tonta a mi imaginación Ella me vio y me solió, yo la miré y le pregunté Que si estaba disponible para poderla querer Y es que no eres tú, soy yo el que quiere contigo en el momento en que te vio mi corazón Yo no sé si tú, pues yo estoy dispuesto a todo por robarme la atención sin condición No se hable más, tú me amarás, ya lo verás, ya eres una Porque estoy dispuesto a todo por esos labios besar Cuando llegué me vino al pensamiento imaginarme que eras mía Y de repente que despierto de ese sueño tonta a mi imaginación Ella me vio y me solió, yo la miré y le pregunté Que si estaba disponible para poderla querer Y es que no eres tú, soy yo el que quiere contigo en el momento en que te vio mi corazón Yo no sé si tú, pues yo estoy dispuesto a todo por robarme la atención sin condición No se hable más, tú me amarás, ya lo verás, ya haré soñar Porque estoy dispuesto a todo por esos labios besar